Hola a todos, estamos en este hermoso lugar que se llama Boussa Cove, muy cerca de Telegraph Cove, que es mi lugar favorito del mundo, en el norte de la isla de Vancouver. Y venimos a buscar osos el día de hoy. Aquí podemos ver también orcas, pasan a veces por esta zona, ahora no hay orcas. ¿Por qué venimos a buscar osos a esta hora? Por algo en particular, porque la marea está baja. Y cuando la marea está baja, los osos vienen acá y se alimentan de toda esta vida marina, cuando baja la marea, como estos balanos, que son unos bichitos que viven en estas estructuras, dentro de estas estructuras, pero los osos se los comen completos, con todo y las estructuras. De hecho, los escuchas cuando los ves masticando esto. Y bueno, a veces con sus patas levantan las rocas, porque debajo de las rocas suele haber vida marina. Vamos a ver si encontramos algo por aquí. Sí, ahí sí ven, se están moviendo unos cangrejitos, varios cangrejitos. Ahí hay más. Entonces también levantan las rocas y también comen estas... Ahí está, ahí todavía pegada, creí que estaba. Comen ostras, ¿no? Y bueno, hay muchísima vida marina, como pueden ver acá. Otra de las maravillas de aquí son estas algas. Estas algas las usan las culturas antiguas. La cultura antigua que vive aquí, los indígenas de esta zona, se llaman Namguis. Es el territorio de los Namguis. Y lo que hacen ellos, ellos aprovechan cada recurso que les da el mar. Hay que fijarnos cuando agarremos esto que no hayan caracolitos, justo como el que estaba aquí. Y bueno, cortamos esta parte del alga. Y estas algas tienen dentro aloe. Fíjense, miren cómo tiene aloe, ¿no? Este líquido tan babosito, ¿no? Y lo usan como humectante y como todas las propiedades que tenga el aloe, ¿no? Así que es una de las maravillas de estas algas, ¿no? El aloe. Y también tenemos otro tipo de algas que de hecho son deliciosas. Y tienen que ver con todo el ecosistema marino de esta zona, que es el kelp, los bosques de kelp. Este es el kelp. Esta parte del kelp la utilizan algunas culturas para rellenarlas de arroz. La cortan y las rellenan de arroz. Y también estos, yo he probado estos. Estos los puedes poner al sol por algunos días a que se sequen y hacer como una botana, ¿no? Todas estas algas son importantes. Y también las focas que están aquí se esconden en estos bosques de kelp. Y cuando vienen las orcas transeúntes, hay mucha vida marina en el kelp. Allá hay una trampa de salmón. Esa trampa de salmón también las construían las culturas antiguas de aquí, los nativos de aquí. Como lo hacían, lo que hacían es que construían esa, vamos, vamos para allá, a ver. La trampa de salmón y de peces, lo que hacían es que ponían todas estas rocas en forma de círculo para que cuando bajara la marea, ellos pudieran, ¿no? Ellos, pues, a un botón de salmón, ellos pudieran atrapar el salmón y otros peces ahí. Aquí se queda esta alberquita, ¿no? Que es difícil, cuando bajan la marea se quedan los peces atrapados. Podemos ir a ver si hay algún pez, pero bueno, esta no está tan alta. Esta se ve que ya tiene muchísimos años sin ser usada. Así que en realidad, ahora no hay nada. Está muy baja, no está muy profunda, pero bueno, esta es otra de las formas que utilizan ellos para pescar de manera súper sustentable, evidentemente. Y bueno, todos estos árboles enormes si se fijan, están creciendo sobre rocas. Realmente no hay mucha tierra, ¿no? En sus raíces a veces se agarran de las rocas, pero aún así son árboles enormes. ¿Por qué? Porque todo aquí depende del salmón, hasta los árboles. Los osos traen el salmón del mar hacia la tierra. Los lobos también se lo comen y dejan los restos. Y toda la tierra, todo absorbe los nutrientes del salmón. Y por eso es que estos árboles crecen tan grandes a pesar de que hay otra tierra debajo. Bueno, espero que hayan disfrutado nuestro paseo por Bowsa Cove en el Hotel Rainforest de Canadá. ¡Gracias!